Muchas instituciones a nivel nacional hemos emprendido este acto solidario de recolectar comida, implementos de aseo, ropa, cobijas, toallas, vituallas para las personas afectadas en Alaucí que fue un desprendimiento de tierra bastante grande y se vieron, como todos sabemos, pues a nivel nacional muchas familias afectadas, muchas familias damnificadas, incluso siguen personas desaparecidas, entonces no podemos, por haber razones o por activación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo de estar allá como entes de rescate o como entes de respuesta, sino más bien hemos emprendido este tema de tratar de recolectar lo antes mencionado para hacer llegar estas donaciones a la gente de Alaucí. En primera instancia pensábamos dejarlo en un centro de acopio en la ciudad de Cuenca, pero luego de conversar con el jefe de bomberos de Alaucí, pues hemos optado por hacer la colecta e ir a dejar directamente Alaucí, ya sea en un centro de acopio, ya sea directamente con el jefe de bomberos, también he conversado con paramédicos, amigos de nosotros que son de Alaucí también, entonces ellos quedaron también en contacto, ponernos en contacto tal vez con alguna autoridad que nos recibe estas donaciones de parte de Girón, que de gran corazón la gente de nuestro cantón como siempre se caracteriza pues, y ha hecho llegar sus donaciones hasta el día de hoy. Y esto nos lleva pues a solicitar a la gente que si tiene la buena voluntad de seguirnos apoyando estos días, sería viernes, sábado y domingo, que vamos a estar todavía con este tema, que sea ya de ser posible de alimentos no perecibles, de agua, implementos de aseo, que es lo que más se necesita al momento, pues como menciono, tenemos gran cantidad de ropa para todas las edades, estamos justamente en este tema de la categorización y la clasificación para llevarlo ya clasificado hacia el sitio, pero tenemos gran cantidad, entonces ya no se requeriría tanto el tema de este, sino más bien, como le mencionaba, de alimentos, agua para la gente, incluso tengo entendido que se están conformando albergues o están en casas de acogientes y se necesita pues de este tema, alimentación, bebida para la gente que está damnificada al momento. Tal vez salgamos el día lunes a más tardar, si no es ya este fin de semana, por eso le mencionaba, las donaciones pueden hacerse sin ningún problema hasta el día viernes, incluso sábado y domingo, pero ya si se pasa de esos días o salimos, que se yo, el fin de semana, nosotros veremos la forma de que estas donaciones posteriores lleguen a un centro de acope, ya tal vez no en la ciudad de Alosí, pero sí tal vez en la ciudad de Cuenca o alguna institución que lo esté haciendo cerca a Girón. Bueno, nosotros como les mencionamos, estamos aquí en la estación 24-7, eso implica que siempre va a haber alguien aquí, salvo que hay algún tipo de emergencia y hay otro modo de contactarnos, pero al 07-2275-102, que es el número de nuestra estación o el número de emergencia.